Resumen de noticias. Seis pacientes en terapia intensiva son atendidos con los síntomas de la influenza. Por el momento no hay vacunas y las autoridades aseguran que llegarán los primeros días de mayo. Audiencia por el Pozo Incahuasi. El Tribunal Departamental de Justicia notificó al gobernador Rubén Costas para este jueves. La acción legal es impulsada por asambleístas del MAS. Mató por un celular y está prófugo. El autor de la muerte de un joven de 22 años en la zona de Normandía escapó luego del hecho. Familiares de la víctima piden que se haga justicia. Inseguridad por lotes baldíos. Aumentan las denuncias de hechos relacionados con terrenos descuidados por sus propietarios. Suceden robos, violaciones y hasta asesinatos. Alcalde denuncia que quiere en su cargo. José María Leyes de Cochabamba asegura que no desembolsó dinero por las 91 mil mochilas. Opositores a su gestión aseguran que hay sobreprecio. Muere otro minero por la explosión. Aumentan a nueve las víctimas del hecho registrado en Guanú y Oruro. Policías y fiscales aún no determinaron las causas exactas de los decesos. Acaba el gobierno de los Castro. Después de 60 años de Fidel y Raúl en la presidencia de Cuba. Se realiza la asamblea nacional en la isla para dar paso a otro mandatario bajo el mismo régimen. Involucra a Mauricio Soria. Un video muestra al director técnico de la selección nacional agrediendo a uno de sus trabajadores. El hecho sucedió en el municipio de Tiquipay en Cochabamba. Blumi está obligado a pagar el domingo visita nacional Potosí. La academia tiene 30 días para pagar una deuda a tres de sus jugadores. De lo contrario perdería tres puntos más de los que ya ha ganado. Serían nueve en total. Invitan a la Expo Charagua al fin de semana. Su reina Daniela Villagómez será coronada el sábado 21. La muestra tiene por objetivo impulsar al municipio como zona productora. Resumen de noticias.